La Revolución Ciudadana, Gabriela Riva de Neira. ...en general que se encuentra pendiente también de este debate. El Código de Salud marca el sistema integral de salud. Un sistema integral que permite el cumplimiento del mandato constitucional y de los tratados internacionales de la que el Ecuador es parte. Eso es lo fundamental y lo que recae en la operatividad de este código para la gente, para la población, para quienes acceden a este servicio de salud. Yo quiero decirles que este informe llegó acá al Pleno después de un largo debate como lo han señalado mis compañeros, colegas de la Comisión de Salud, en la que hemos puesto temas base para nuestro debate interno. Primero, respeto absoluto de la Constitución y los tratados internacionales. Segundo, debate sin dogmas ni mitos. Un debate apegado al avance tecnológico y científico, investigativo, que es el que hemos recibido dentro de las comisiones, en la Comisión de Salud. Y tercero, derechos públicos por encima de los intereses económicos de los privados. Yo creo que eso es lo básico para que este Pleno pueda también debatir sobre esta normativa basada en estos elementos fundamentales. Mucho hablamos de democracia. Mucho hablamos de libertades. Lo único que plantea este código en varias aristas no es entrar a una polémica generada por muchos sectores, sino es decir que la gente, el pueblo, necesita herramientas para decidir y cuando decida, tenga la protección del Estado para que esa decisión pueda garantizar su buen vivir, su buen morir, es decir, la vida con dignidad, lo que marca la Constitución de la República del Ecuador. Por el tiempo yo voy a hacer mención a temas que me parecen importantes, sobre todo para dejar claridad en la población ecuatoriana sobre muchos de los temas que han querido tergiversarse y manipularse también en diferentes momentos de la política ecuatoriana. Yo quiero hacer mención a la violencia obstétrica que está regulada justamente en el libro 2 de este Código de Salud. En la violencia obstétrica hemos dicho que además de la violencia psicológica, física, de la violencia sexual, hay otros patrones de violencia de género en la sociedad. Violencia simbólica, violencia patrimonial y también violencia obstétrica. Yo quiero agradecer a los compañeros de la Comisión porque desde un inicio acogieron dentro del Código algunos de los artículos que los plantee ya el 15 de marzo del año 2016 en la Ley de Parto Humanizado. Una ley que permita a la mujer y a la familia decidir cómo parir, cómo dar a luz, no tener esquemas ortodoxos, sino reconocimiento también de prácticas que nuestros pueblos y nacionalidades las han traído consigo toda su historia y existencia. Violencia obstétrica es también cuando a la mujer se le exhibe y se le realiza prácticas que no están en ningún protocolo, que no están en ningún tratado internacional y que no están en ninguna recomendación de organización internacional. Tienen que ser revisados porque no podemos seguir exponiendo a la madre, al recién nacido y a la familia a momentos de violencia y de discriminación. En lo particular, que las mujeres sepan que con la aprobación de este Código van a poder hacer lo que ya en ciertas comunidades, y tengo el gusto de que Notavalo, mi ciudad, haya sido el primer lugar hace 12 años en instaurar la primera sala de parto humanizado, para que vayan acompañadas de su compañero, de su madre, de su doula, de su partera, de su comadrona, para que pueda ser tratado en un ambiente cálido, sin exponer a esa violencia psicológica que significa también la violencia obstétrica. Algo tan fundamental como esto está recién regulándose en este Código de Salud. Quiero decirles que además está topando uno de los temas que ya lo topó un colega asambleísta en este mismo pleno. Decirles que en el COS, en el Código de Salud, solo menciona al aborto como un problema de salud pública, y el debate que se ha generado ha sido en torno a la emergencia obstétrica. Por favor, compañeras y compañeros, leamos los documentos para venir a debatir, para no confundir a la gente que nos está escuchando. Por supuesto que tenemos que trabajar sobre la emergencia obstétrica, porque resulta que en nuestro país, si pasamos las diapositivas, por favor, gracias, que en nuestro país, según el Consejo Nacional de Niñez y la Investigación Vidas, 3.600 niñas menores de 15 años son madres producto de violación. 8 de cada 10 son víctimas de violencia sexual. Son niñas menores de 14 años, según el informe de vidas robadas realizada por la Fundación Desafío. En la actualidad, cerca de 380 mil mujeres han vivido una violación sexual. Las cifras oficiales son más altas en niñas y en adolescentes. En los últimos años, el embarazo adolescente, entre 10 y 14 años, se ha incrementado en 74.8%. Según cifras del 2015, cada día en este país, 15 personas denuncian violación. Y de las 47 mil muertes por abortos en el mundo, el 86% ocurre en países en vías de desarrollo. Muchos de estos abortos se debaten y se resuelven en clínicas clandestinas. Ojalá el Código de Salud hubiera permitido avanzar un poco más sobre este tema, que se trata de derechos fundamentales. Derechos fundamentales en un país que busca la vida en democracia y de verdaderas libertades. Derechos fundamentales que tienen que ser tratados dentro de una problemática real cuando son mujeres las que están muriendo en este país, y principalmente mujeres pobres. Esta parte es fundamental, quiero terminarla haciendo referencia a una de las frases de René Favaloro, un médico argentino ya fallecido, que puede resultar un poco fuerte a los oídos de quienes no les gusta escuchar ciertas verdades, justamente de la miopía que vivimos dentro de sociedades como las nuestras. René Favaloro dice, Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar la vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en los sanatorios, hacen fortunas sacándoles del vientre la vergüenza a la que tienen plata. Con el divorcio, decían, era el fin de la familia, y solo fue el fin de la vergüenza para los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá ni más ni menos aborto, habrá menos madres muertas, el resto es educar. Quise poner esta frase aquí para promover y seguir promoviendo un debate, porque este tema no termina ni empieza en el Código de Salud. Tendremos también que volver al debate sobre las reformas del Código Orgánico Integral Penal, insisto, ojalá algún día tengamos la capacidad de dar un paso más allá en el avance pleno y libertades, también de los derechos humanos en este país. Quiero hacer mención a otro tema que ha tratado de ser bastante manipulado, y es en relación a la ley o al proyecto de ley de cannabis para uso médico y terapéutico, cuya concepción fue diferente. Este proyecto lo presenté el 24 de marzo del 2016. Era un proyecto mucho más integral, era un proyecto, si pasamos por favor, que contemplaba las regulaciones para cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y comercialización. Y les voy a plantear por qué planteaba eso de inicio. Y es justamente por lo que escuchamos de esta mañana, de boca y de voz, de los representantes de las empresas privadas. Si este tema solamente se abre para un tema de consumo o de productos que tienen cannabidiol para personas con enfermedades y que sean luego registradas bajo el módulo o el reglamento que emita la Autoridad Sanitaria Nacional, vamos a vernos únicamente sometidos a un tema de importación de este producto. Justamente lo que decían, se ve en los ojos el signo dólares cuando se habla de una nueva industria, que por supuesto que es rentable. Y el proyecto inicial se planteaba para hacer, a través de la economía popular y solidaria, la reguladora de este sistema. Sin embargo, no pasó. Yo entiendo que el Código de Salud nada tiene que ver con el sistema integral de siembra, cultivo, cosecha, comercialización. Le quedó un minuto, asambleísta. Sin embargo, decirles que por supuesto que vamos a insistir en presentar esto, porque sería irresponsable dejar al pueblo únicamente expensas de la importación. Tenemos que seguir debatiendo sobre este tema. Pero también debatir sobre la importancia de las plantas matrices. El cannabis es una planta matriz para tranquilidad de todos. Se consume en el mundo hace más de 4.000 años, que empezó a consumirse y a investigarse para temas curativos, no solamente en China, sino en Grecia y en otros países. En América Latina, esta planta matriz empezó a dar frutos en temas de sanación antes que entraran los grandes monopolios farmacéuticos. Eso también tenemos que debatirlo cuando hablamos de productos naturales, cuando estamos hablando de cannabidiol. Y esto no es solamente una aberración, ni es una novelería. Y aquí estamos diciendo cómo la resolución trigésima de la Asamblea General de las Naciones Unidas ya dice que se preocupa del sufrimiento de pacientes que pueden ser tratados con productos de cannabidiol. Si pasan por favor las diapositivas, ahí hay un cuadro breve, pase por favor. Ahí hay un cuadro que señala la legislación en uso de cannabis medicinal. ¿Qué nos dice el mundo sobre este consumo? Nos está diciendo que ya en Chile se aprobó en el 2015, al igual que en Brasil. En Colombia y en México se aprobó en el 2016, Argentina y Perú 2017, 23 estados de Estados Unidos han aprobado el uso medicinal del cannabis. No es falta de regulación y nada tiene que ver con la tabla de consumo. Este es un tema de salud pública y de la posibilidad de elegir de pacientes que están a la espera de que se apruebe esta normativa. Para cerrar, colegas, no puedo dejar hoy, 7 de mayo, de pasar la conmemoración de los 100 años de natalicio de una de las grandes de América Latina. Eva Perón decía, donde existe una necesidad, nace un derecho. Este pleno no puede, no puede, tener o quedarse en la conciencia al haber negado las libertades, la democracia en tener un sistema de salud, integró para las grandes mayorías. Ese es el legado que podemos dejar a nuestros hijos y las futuras generaciones.